Bueno, hoy ha sido otro día duro, la verdad que hoy el coche ha funcionado muy bien. Íbamos bastante bien, creo que íbamos con un ritmo seguro, pero bastante rápidos. Y en un punto había unos fotógrafos, estaba más pendiente de los fotógrafos, no he visto una olla y nos hemos metido. Y ahí nos hemos quedado un poco a vivir, hemos perdido mucho tiempo, luego hemos salido, hemos destalonado porque todavía estábamos con las presiones bajas y luego ahora al final, a un kilómetro del final, en la última duna también nos hemos vuelto a enganchar. Ahí era más normal porque había bastante follón, coches por todos lados, pero una lástima la primera enganchada en la olla que allí sí que hemos perdido mucho tiempo porque creo que llevábamos un ritmo para hacer una buena etapa.